No estoy preparado para hacer una promo esta semana porque todo cambió aquí adentro. Primero hablamos del queso con Randol Pluna de Meijalcalá con esta maravillosa princesa que se llama Pamela Estefani y hablamos de vino, ¿qué vino hablamos? La lágrima de morro rosa. La lágrima, estamos llorando en el medio de todo este polvo público de muchachos jóvenes. Y vamos a ver también una receta que hizo esta muchacha estupenda. Todos son estupendos aquí, aparte yo. Yo también. Rollo, té, repollo relleno con aceituna y queso. ¿Y tú qué hiciste? Torta de polenta con speck, brie y ojo. Él aprendió memoria, vengan a este fin de semana que van a divertirse con nosotros. La plaza, la cosa, todo para arriba con la luz y todo, todo está aquí, todo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.